Música 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 La puerta se abrió Como una salida a otro mundo Y pasé de un infierno agobiante A uno con el cielo azul Y mirese pocos ojos Con el paso de los días Cendí con suavidad la música sobre el suelo Un reto Y un tiempo que le pasó En ese momento me sentí feliz Así que verifiqué mi pulso Y abrí los ojos Y un tríe de poder En dos mundos paralelos Pasión en dos mundos opuestos Música Y un tríe de poder Y un 되면 Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.